Salmos 137, versos del 6 al 8. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos. Estenderás tu mano y me salvarás tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Bendiciones para todos.